Novena a San Miguel Arcángel, día número 8 de esta novena. San Miguel Arcángel, príncipe del cielo, defiéndonos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Dueño y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Sobre todo porque te he ofendido a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas, a quien yo debo de amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y el tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está asentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Glorioso y humildísimo Arcángel San Miguel, Príncipe Supremo de las Milicias de los Santos Ángeles. Poderosísimo Protector del Catolicismo. Celosísimo Defensor y Fiel Custodio de nuestra Santa Madre Iglesia. El enemigo poderoso de la herejía, abogado de las almas fieles para presentarlas ante el Divino Tribunal. Ángel enviado de Dios para santificar los misterios contenidos en su Divina Voz y Santa Palabra. Compañero perpetuo de los santos Arcángeles. Os suplico humildemente, seas nuestro intercesor, para que vuestros devotos que os tributamos en este humilde obsequio, consigamos por vuestra poderosa intercesión, los bienes espirituales y corporales que os pedimos en esta novena. Si ha de ser para mayor honra y gloria de Dios, y salvación de nuestras almas. Amén. Oración para nuestro octavo día de la novena, San Miguel Arcángel, viernes 27 de septiembre. Oremos. Dios y Señor, de los querubines a los cuales adornaste de perfecta sabiduría e inteligencia, y sobre cuyas alas, como dice el Rey David, está sentado, y sois conducido en ellos. Yo os ofrezco los méritos de estos sapientísimos espíritus, de vuestro Arcángel San Miguel, el cual, según enseña la Santa Madre Iglesia Católica, aplicándole las palabras del primer capítulo del Apocalipsis. Él es el ángel enviado por vos mismo y vuestro siervo San Juan Evangelista, para santificarle lo que convenía hacer prontamente, y darle la voz revelada de profeta para todos los tiempos. Os suplicamos, Dios y Señor nuestro, por los méritos de vuestro humilde y sapientísimo Arcángel San Miguel, para que, aspirando a agradar a Jesucristo crucificado, haciendo en todo su santísima y divina voluntad, en cuyo cumplimiento consiste la verdadera sabiduría, y que no, aspirando a saber más de lo que con sobriedad nos conviene saber, logremos hacer al fin, acá en la tierra, vuestra divina voluntad, como lo hacen los ángeles en el cielo, y los justos en la tierra, y lo demás, que os pedimos en esta novena, así es para la gloria de Dios, y salvación de las almas, amén. Ahora, hermanos, oraremos la corona a San Miguel Arcángel, y a los nueve coros angélicos, pidiendo la gracia y el auxilio divino, que estos santos ángeles de Dios, ángeles del cielo, rueguen por nosotros, nos protejan, nos guarden de todo mal y peligro, a nosotros, a nuestras familias, que cuiden de nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, y en nuestros pueblos, y al final de nuestra vida, nos protejan de las acechanzas del enemigo, y nos lleven a la gloria celestial, por por la intercesión de San Miguel Arcángel, que él mismo nos presente ante la justicia divina, y sea nuestro abogado. Oremos, Dios mío, ven en nuestro auxilio, Señor, date prisa en socorrernos, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Primera salutación por la intercesión de San Miguel Arcángel, y del celestial coro de los Serafines, el Señor nos haga dignos de ser inflamados en perfecta caridad, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, y del maligno, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Quien como Dios, nadie como Dios. Segunda salutación, por la intercesión de San Miguel Arcángel, y del Celestial Coro de los Querubines, el Señor se digne darnos gracia para dejar el camino del pecado, y correr por el camino de la perfección cristiana, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal y del maligno, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Quien como Dios, nadie como Dios. Tercera salutación, por intercesión de San Miguel Arcángel, y del Celestial Coro de los Tronos, derrame el Señor en nuestros corazones, el espíritu de una verdadera y sincera humildad, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal y del maligno, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Quien como Dios, nadie como Dios, cuarta salutación, por intercesión de San Miguel Arcángel, y del celestial coro de las dominaciones, háganos el Señor la gracia de dominar nuestros sentidos, y corregirnos de nuestras malas pasiones, amén. Por la conversión de los corazones duros, te rogamos Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, danos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal y del maligno, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Amén. Quien como Dios, nadie como Dios, quinta salutación, por intercesión de San Miguel Arcángel, y del celestial coro de las potestades, el Señor se digne proteger nuestras almas, contra las acechanzas y tentaciones del demonio, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal y del maligno, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Sexta salutación, perdón, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, sexta salutación, por la intercesión de San Miguel Arcángel, y del admirable coro de las virtudes celestiales, no nos deje el Señor caer en la tentación, sino que nos libre del mal y del maligno, amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal y del maligno, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Quien como Dios, nadie como Dios. Séptima, salutación, por intercesión de San Miguel Arcángel, y del celestial coro de los principados, llena el Señor nuestras almas, del espíritu de verdadera y sincera obediencia, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal y del maligno, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En esta octava salutación, ofrecemos a este Padre nuestro, y estas tres Aves Marías, por la bendición y protección, para el Padre Marcos Ganavís, que Dios lo proteja, de todo mal y peligro, y lo fortalezca, y lo haga valiente y santo. Oremos, por intercesión de San Miguel Arcángel, y del celestial coro de los Arcángeles, quiera el Señor, concedernos el don de la perseverancia, en la fe, y en las buenas obras, para conseguir la gloria del paraíso, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, y del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quien como Dios, nadie como Dios. Novena salutación, ofreceremos un Padre nuestro, una de María, perdón, un Padre nuestro y las tres Aves Marías, pidiendo la intercesión de todos los santos ángeles del cielo, para el Padre Luis Toro, que lo proteja de todo mal y peligro, lo cubra nuestro Señor, y los santos ángeles lo guíen, y lo liberen de las acechanzas del enemigo. Por la intercesión de San Miguel Arcángel, y del celestial coro de los santos ángeles de la guarda, el Señor se digne, concedernos que nos guarden en esta vida mortal, y luego nos lleven a la gloria eterna de los cielos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien como Dios, nadie como Dios. San Miguel Arcángel, Príncipe de los Ejércitos Celestiales, vencedor del dragón infernal, recibiste de Dios la fuerza y el poder de aniquilar por la humildad, la soberbia del Príncipe de las tinieblas. Te suplicamos, insistentemente nos alcances la verdadera humildad en el corazón, la fidelidad inquebrantable, para cumplir siempre la voluntad de Dios, la fortaleza en el sufrimiento y la necesidad. Socorrenos para que no desfallezcamos ante el trono de la justicia de Dios. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal y del maligno. Amén. San Gabriel Arcángel, ángel de la encarnación, fiel mensajero de Dios, abre nuestros oídos para que estén atentos a las más leves advertencias o toques del corazón amoroso de nuestro Señor. permanece siempre junto a nosotros, te lo suplicamos, para que comprendamos debidamente la palabra de Dios. La sigamos y obedezcamos, y cumplamos dócilmente aquello que Dios quiere de nosotros. Haz que estemos siempre disponibles y vigilantes, para que el Señor cuando llegue por nosotros, no nos encuentre dormidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal y del maligno. Amén. San Rafael Arcángel, tú que eres lanza y bálsamo del amor de Dios, y érete lo suplicamos nuestro corazón, con el amor ardiente de Dios, deja que nunca sane esta herida, para que perseveremos cada día, en el camino de la caridad, y que todo lo venzamos por el amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal y del maligno. Amén. Santo ángel de mi guarda, ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, alúmbrame en esta noche, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal y del maligno. Amén. Ayúdenos, santos y poderosos hermanos siervos ante Dios, defiéndanos de nosotros mismos, de nuestra cobardía y tibieza, de nuestro egoísmo y ambición, de nuestra envidia y desconfianza, de nuestras ansias de riqueza, bienestar y fama. Desátenos de las cadenas del pecado y del apego a las cosas terrenales. Quítenos las vendas de los ojos que nosotros mismos nos hemos puesto para no tener que ver las necesidades de nuestro alrededor y poder así tranquilamente ocuparnos de nosotros mismos. Traspase nuestro corazón con la santa ansiedad de Dios para que no dejemos de buscarlo con ardor, constricción y amor. Contemplen la sangre del Señor derramada por nuestra causa. Contemplen las lágrimas de su reina derramada por nuestra causa. Contemplen en nosotros la imagen de Dios desfigurada por nuestros pecados y que Él por amor imprimió en nuestras almas. Ayúdenos a conocer, adorar, amar y servir a Dios. Ayúdenos en el combate contra el poder de las tinieblas que sutilmente nos rodea y acecha. Ayúdenos para que ninguno de nosotros se pierda y un día estemos reunidos en la eterna bienaventuranza del cielo. Amén. Gloriosísimo San Miguel Caudillo y Príncipe de los Ejércitos Celestiales fiel guardián de las almas vencedor de los espíritus rebeldes familiar de la casa de Dios después de Jesucristo nuestro guía más admirable vos cuya excelencia y virtud son superminentes superminentes dignas de librarnos de todo mal a cuantos confiadamente acudimos a ti haciendo además por vuestra ira por vuestra protección incomparable que cada día sirvamos a Dios más fielmente ruega por nosotros bienaventurados San Miguel Príncipe de la Iglesia de Jesucristo para que seamos dignos de sus promesas Amén. Letanías a San Miguel Arcángel Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María Reina de los Ángeles ruega por nosotros San Miguel Arcángel ruega por nosotros San Miguel Arcángel lleno de la gracia de Dios ruega por nosotros San Miguel Arcángel perfecto adorador del Verbo Divino ruega por nosotros San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel coronado de honor y de gloria ruega por nosotros San Miguel Arcángel poderoso príncipe de los ejércitos del Señor ruega por nosotros San Miguel Arcángel porta estandarte de la Santísima Trinidad ruega por nosotros San Miguel Arcángel guardián del paraíso ruega por nosotros San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel guía y consolador del pueblo israelita ruega por nosotros San Miguel Arcángel esplendor y fortaleza de la Iglesia Militante ruega por nosotros San Miguel Arcángel honra y alegría de la Iglesia Triunfante ruega por nosotros San Miguel Arcángel honra y alegría de la Iglesia Triunfante ruega por nosotros San Miguel Arcángel luz de los ángeles ruega por nosotros San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel valoarte de los cristianos ruega por nosotros San Miguel Arcángel fuerza de los que combaten bajo el estandarte de la Cruz ruega por nosotros San Miguel Arcángel luz y confianza de las almas en el último momento de la vida ruega por nosotros San Miguel Arcángel socorro seguro ruega por nosotros San Miguel Arcángel nuestro auxilio en todas las adversidades ruega por nosotros San Miguel Arcángel heraldo de la Sentencia Eterna ruega por nosotros San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel consolador de las almas que están en el purgatorio tú a quien el Señor encomendó recibir las almas después de la muerte ruega por nosotros San Miguel Arcángel nuestro príncipe ruega por nosotros San Miguel Arcángel nuestro abogado ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que borra los pecados del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios que borra los pecados del mundo ten piedad y misericordia de nosotros Dios todopoderoso y eterno que por un prodigio de tu bondad y misericordia para la salvación común de los hombres escogiste por príncipe de vuestra iglesia al gloriosísimo San Miguel Arcángel haznos dignos te lo suplicamos que seamos librados por su bondadosa protección de todos nuestros enemigos a fin de que a la muerte ninguno de ellos pueda inquietarnos sino que nos sea dado sea introducidos por él en pensar sino que se nos sea dado sean introducidos por él en perseverancia de vuestros poderosos y augusta majestad por los méritos de Jesucristo nuestro Señor Amén Oración Final para expulsar al maligno dada por San Miguel Arcángel para nuestros países oremos Santísima Trinidad de un solo Dios ruego humildemente por la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos ángeles y santos y mártires del cielo que nos des es la enorme gracia de poder vencer las fuerzas del mal en mi hogar y en el mundo entero por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo quien derramó su preciosísima sangre por todos nosotros por sus llagas sagradas por su pasión y muerte en la cruz por los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador sobrellevó durante toda su vida aquí en la tierra nuestro Señor Jesucristo te imploramos que envíes a tus santos ángeles para echar de México cada uno por su país y de mi hogar y del mundo entero a todas las fuerzas del mal al infierno y a la condenación eterna que llegue a nosotros tu reino y tu gracia sea esparcida a cada uno de los corazones para que sea lleno y se llenen de tu paz oh reina celestial y madre nuestra santísima virgen maría con el corazón puro te imploramos que por favor envíes a tus santos ángeles a arrojar al infierno a la condenación eterna a todos los espíritus malignos arcángel san miguel comandante de las fuerzas celestiales nuestro Señor te puso a cargo de llevar a cabo esta enorme tarea para que su gracia sea derramada para siempre en todos nosotros guía a tu armada guía a tu armada celestial para que las fuerzas del mal sean arrojadas al infierno y a la condenación eterna unifica todas tus fuerzas para derrotar a Lucifer y a sus ángeles caídos que se rebelaron contra la voluntad de Dios y ahora trabajan para destruir nuestras almas ser victorioso pues Dios te ha otorgado el poder y la autoridad para combatir las fuerzas del mal pide a Dios que nos dé la gracia de su paz y de su amor para que podamos seguir siempre a nuestro Señor hacia su reino celestial amén san miguel arcángel defiéndenos en la lucha hacia nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica y tú oh príncipe de la milicia celestial con la fuerza que Dios te ha conferido arroja al infierno de Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén oh reina y sobrana señora de los ángeles que has recibido el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás envíanos te suplicamos sus santas legiones de ángeles a fin de que bajo tus órdenes persigan al enemigo que nos cerca rechacen sus ataques tenebrosos y lo precipiten en el abismo del infierno amén quien como Dios nadie como Dios quien como Dios nadie como Dios quien como Dios nadie como Dios San Miguel Arcángel ilumínanos con tu luz San Miguel Arcángel protégenos con tus alas San Miguel Arcángel defiéndenos con tu espada amén por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo muestra de los y del Espíritu Santo de los